Hola a todos, bienvenidos al segundo de nuestros videos de Caritas Face Painting donde mostraremos los diseños que ofreceremos para sus fiestas y reuniones. En esta ocasión vamos a hacer una coronita de las princesas y Lilianita nos va a ayudar con su linda presencia. Ok, lo que siempre realza en las coronitas son las gotitas, le llamamos para que realce y le den más vista. Y por supuesto que nunca debe de faltar el brillito o el glitter que les dicen a las nenas. Y un detalle también que hace realzar son unas tres gotitas que le vamos a agregar aquí, como princesa que es. Y por supuesto los labios. Vamos a pintarles los labios para que se vea coquetita. Esos son diseños muy rápidos que a las niñas les encantan y son bien, bien sugeridos y pedidos en sus fiestas y reuniones con las nenas. Nos pueden llamar, nos pueden contratar a los teléfonos que aparecen aquí en nuestro bander. Es 913-206-8082 con Liliana o su servidora es 913-461-4576. Mi nombre es Marta, gracias por acompañarnos.